En realidad, solo quería felicitarme y que ya lo ves por tu nuevo y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran bromas, ¿verdad? Y mis palabras fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería y solo mentí Solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde en que te amé, tirados en la arena que ya me olvidé Y ser feliz como debes de ser, y olvídate de mí Y ahí te va mi amor, los elegantes de crecer En realidad, tuve muchas veces la oportunidad de confesarte lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde, y ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Y te, nunca sabrás, que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería y solo mentí Solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde en que te amé, tirados en la arena que ya me olvidé Y ser feliz como debes de ser, y olvídate de mí Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería y solo mentí Solo estaba jugando, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde en que te amé, tirados en la arena que ya me olvidé Y ser feliz como debes de ser, y olvídate de mí Olvida ya la tarde en que te amé, tirados en la arena que ya me olvidé Gracias por ver el video